Ya tienen el instructivo para poder ver cómo realizarlo, cómo continuar. La verdad que estamos muy contentos porque la gente vino muy temprano a retirar su esqueje, que es este asco que se pueden llevar a su casa para poder plantar un rosal y llevarse un pedacito del rosedal. Y bueno, también estamos entregando algunas rosas y un instructivo de cómo cultivar estas rosas en casa. ¿Esperaban esta cantidad de gente? No, la verdad que nos sorprende, sí que todas las actividades que venimos haciendo en el rosedal tienen muy buena recepción y mucha cantidad de gente, pero bueno, hoy la verdad es una mañana fría y la gente está desde antes del horario pactado haciendo cola, así que bueno, nada, nos sorprende positivamente esta respuesta de los rosarinos y las rosarinas que se han acercado a esta iniciativa. Cuéntanos cuáles son los cuidados que tienen que tener los rosarinos y rosarinas para las rosas que se están llevando hoy. Es muy sencillo, solo tienen que ir a comprar algún vivero para tener más éxito, hormona de enraizamiento, y fijarse que las yemas estén mirando para arriba y los aguijones, que no tienen espina en la rosa, si no tienen aguijones, miren hacia abajo. Van dos yemas enterradas y tres o cuatro yemas arriba de la tierra. Aproximadamente eso se riega y aproximadamente en tres meses ya va a tener raíces, pero nosotros siempre recomendamos dejarlo en el mismo lugar, en la misma tierra, por lo menos durante un año, para asegurarse de que esas raícitas están finitas, no maltratarlas y que no se nos muera la planta nueva. María Rosa, te estás por llevar uno de los esquejes que están regalando. Sí, eso vine a buscarlo, aparte también participé en el momento que se plantaron los rosales, pues soy del barrio, así que lo siento como el jardín de mi casa. Bueno, la verdad que es un lugar emblemático para la ciudad. Sí, la verdad que sí, desde que yo tengo 50 años, así que este lugar siempre fue especial de paseo, y más con esta renovación, y que participemos los vecinos, como lo hicimos en su momento, plantando los rosales y ahora viniendo a buscar los ajos y llevarnos un pedacito de este lugar tan lindo a casa.